Hola, ¿qué tal? Soy Dolu Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo la batidora número 3. ¡Empezamos! Jugar es súper fácil. Tenéis que abrir bien los oídos y escuchar todos los instrumentos que están dentro de la batidora. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Batidora, Dolu Musical, 3 Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.